¿Cómo que era? El hecho se produjo cuando los delincuentes se desplazaban en una motocicleta y abordaron al cabo policial Felipe Delgado Rosario en la calle 3 del barrio Villa Progreso 1 y lo despojaron mediante asalto de un celular, lo que originó una reacción de dicho agente de la institución, produciéndose una balacera que dejó como resultado los asaltantes heridos. Carlos Padilla fue alcanzado por una bala en el glúteo y el menor de 17 años en la pierna derecha, quienes de inmediato fueron llevados a un centro asistencial para recibir las atenciones médicas pertinentes. En poder de los asaltantes fue ocupada una pistola marca Taurus modelo PT-92 serie B06-3144 calibre 9 milímetros con su cargador y cuatro cápsulas para la misma, cuya procedencia se investiga. Los detenidos serán presentados al Ministerio Público tan pronto las condiciones de salud de estos lo permitan. Por otro lado, la Policía Nacional informa que ocupó una pistola y apresó a tres individuos que se desplazaban en un carro Kia K5 en Sabana Iglesia, con dicha arma de fuego sin documentación que avale su porte y tenencia. Los detenidos fueron identificados como Manuel Antonio Torres Paulino, alias Raúl, así como Juan Páez Páez y Carlos Manuel Pérez Tineo, mayores de edad, todos, quienes se desplazaban por la calle principal de La Zanja a bordo del vehículo ya en mención, color blanco, placa A0804581. Al requisar dicho vehículo, fue ocupada debajo del asiento del conductor la pistola marca Browning, calibre 9 milímetros, número 245 PN8268, con un cargador y una cápsula para la misma, sin documentos y cuya procedencia se investiga. Igualmente, se investiga a los detenidos, quienes se encuentran bajo el control del Ministerio Público para los fines legales procedentes. Gracias.